Oye, mi amigo, de lo que no se entera, 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 de lo que no se entera. ¿Y con quién vamos? Con Maiti Interiano que está en vivo en el corazón de Miami en un café delicioso, café de Versalles. Ay, qué rico. Ahí va a estar precisamente recolectando donaciones para nuestros niños de Teletón USA. Así que pasamos contigo, mi Maiti, dime cómo podemos ayudar. Salúdanos a todos. Espérate. Mírala. Dice ahorita. Está haciendo un cortadito, yo creo. Muchachos, miren, aquí estoy en vivo, señores, desde el restaurante Versalles, como bien lo dijimos al principio del programa, aprendiendo a hacer cafecito porque es del mejor cafecito para el final del programa, les prometo que lo voy a hacer lo mejor que pueda. Pero mientras eso llega, tengo cuatro horas, quiero comentarles que Maite Perroni, ustedes saben, esa que está acaparando las noches de Univision en La Gata, pues también, aparte de estar actuando, quiere retomar nuevamente su carrera musical con un tremendo concierto. Aquí va todos los detalles de lo que se trata. Aquí va, miren. Voy a tener una presentación en México muy importante que me da mucha alegría porque es dar el primer paso en mi ciudad, en mi país, en un lugar que es un gran reto para mí poder estar. Y espero que me acompañen. Es un momento muy importante para todo lo que ha representado esta nueva etapa para mí que es la parte musical, el lanzar este disco como solista, el poder haber tenido dos temas dentro de la telenovela de La Gata que fueron Vas a querer volver y el tema Todo lo que soy que interpreté a Dueto con Alex Subago. Bueno, ahí lo vieron Maite Perroni, mucha suerte en su gira de concierto, yo creo que le hay mejor que lo que a mí me está yendo aquí preparándole el cafecito. ¿Así? Echa, echa, echa. ¿Más? Echa. ¿Así? Echa, voy con más. ¿Más, más, más? Así. Ah, bueno. Un sobrecito de esplenda. Un sobrecito de esplenda. A ver, y esto es para usted porque ustedes saben que Versalles hoy se está uniendo a nuestra alcancía digital de Despierta América y todo lo que nosotros logremos recaudar aquí, tanto en la cafetería como en las croquetitas, en todo va a ir para nuestros niños del Teletón. Así que muchísimas gracias a usted y aprovechemos a invitar a la gente que está por acá que pase, ¿no? Que venga hasta Versalles. Muy bien, después que venga la pescaría.